¿Qué pasa con el consentimiento de la manada? Los machistas por parte de un miembro de la judicatura no juzgaban bien. Esto sería verdad en parte, pero creo que la respuesta a esa pregunta tiene varias capas, porque creo que también diría que no es casual que sobrevuelen en la conversación social hoy una serie de temas que tienen que ver con el consentimiento. Podríamos decir que cómo legislamos sobre la violencia sexual es uno, pero desde luego la cuestión del trabajo sexual es otro y está sobre la mesa. El gobierno ha dicho que va a proponer una ley para abolir el trabajo sexual. El tema de la pornografía se habla cada vez más en nuestra sociedad y diría incluso que a raíz de algún caso judicial como por ejemplo el de Bermud hemos tenido un incipiente debate acerca del sexo duro, de cómo esto se relaciona con el feminismo, que colinda con el debate sobre el sadomasoquismo. Y es muy curioso porque todos estos asuntos son los que en los años 80 también se ligaron todos y tuvieron todos que ver con una gran discusión, una gran controversia que enfrentó mucho y extindió mucho, dividió mucho a los feminismos. Entonces la pregunta es ¿en qué se parece nuestra sociedad a esa otra sociedad de los 80 donde de pronto emergen todos estos temas? Y yo creo que esa respuesta va más al fondo, va más de fondo, va más de una dinámica social más de fondo. Y yo creo que cuando emergen todos estos temas hay la posibilidad de que tomemos posiciones más conservadoras con el tema de la sexualidad. Y yo creo que esto es lo que está un poco como posibilidad sobre la mesa, que abordemos todas estas cuestiones un poco con una vuelta conservadora. Quizás hablar de eso en los 80 tuvo que ver con que en los 60 y 70 hubo mucha liberación sexual, mucha libertad sexual. Y los 80 fueron un momento de vuelta a cierto conservadurismo. Quizás la emergencia de estos temas hoy es porque de nuevo estamos ante la posibilidad de una cierta vuelta a ordenar el sexo en una clave más conservadora. Y quizás tiene que ver con el avance también del feminismo y una cierta libertad sexual por parte de muchas mujeres jóvenes también. ¿Sabes? Creo que ambas cosas pueden ser ciertas. Claro, yo creo que la sexualidad siempre comporta un riesgo y creo que es muy importante defender esto desde el feminismo. De hecho, cuando el feminismo defiende la vulnerabilidad, la interdependencia, todas estas categorías que se han puesto sobre la mesa en la teoría política feminista, creo que está diciendo exactamente esto. Que frente a un mundo, digamos, donde los sujetos parecen ser autónomos, autosuficientes, totalmente no necesitados de los demás, el feminismo ha venido a poner en escena la vulnerabilidad y la dependencia mutua. Y yo creo que esta vulnerabilidad y esta dependencia mutua se ve muchísimo en el terreno del sexo. En el terreno del sexo nos exponemos mucho al otro. Y en el terreno del sexo, y yo creo que el deseo tiene esta cuestión, dependemos mucho del otro. Yo creo que el deseo depende mucho del otro, que es una conversación con otro, que mi deseo está afectado por el otro. Así que defendería este riesgo, este riesgo que implica, oye, exponerte a otro implica un riesgo, un riesgo a sentirte vulnerable, a sentirte desamparado, a que el otro no responda como tú esperas, a enamorarte y a que no tengas un amor de vuelta, a dolores, a sentirte también usado, traicionado, a muchos dolores. Y el terreno del sexo es un terreno de incertidumbres. ¿Sabremos gestionarlas? Pues yo creo que aquí la cuestión es que tiene mucho sentido que las mujeres digamos, oye, en el terreno de la sexualidad, ese riesgo que comporta el sexo en general, no queremos correrlo corriendo también el riesgo de la violencia. Yo creo que esto es lo que el feminismo dice, no podemos ir a ese territorio incierto, encima asumiendo la posibilidad de ser violentadas. Y aquí queremos protegernos de ese riesgo. Yo creo que tenemos que decir esto, yo no quiero exponerme a la agresión. Lo que yo quería decir en el libro es, tenemos un reto doble, tenemos que verlo como doble. Tenemos que protegernos de la violencia, precisamente porque protegernos de la violencia es la manera de poder exponernos a un riesgo que yo creo que sí que queremos correr, que es el riesgo de encontrarnos con un otro y de recorrer una serie de incertidumbres que son muy a reivindicar. Y yo quiero que no llamemos libertad sexual solamente a no ser violentadas, solamente a ser protegidas de la violencia. Creo que tenemos que llamar libertad sexual a algo más ambicioso, que es también a correr ese otro riesgo que implica el deseo. Y por eso estaba defendiendo en mi libro que las incertidumbres del deseo creo que tienen que ser defendidas y que eso implica defender cierto no saber en el terreno de la sexualidad. Y que creo que tenemos que criticar como un discurso, por una parte un discurso securitario, que nos diga, no, como el terreno del sexo puede ser peligroso para las mujeres, ante todo protección, ya, pero protección también de las incertidumbres de mi deseo, de no saber lo que quiero, porque igual me proteges mucho, pero igual a costa de que yo sea libre. Quería criticar eso, pero también quería criticar ese discurso donde parece que tampoco vamos a correr ningún riesgo porque nos vamos a volver sujetos totalmente independizados del otro. Entonces una mujer liberada es una mujer que no necesita a nadie en realidad, que no necesita a nadie. Y entonces, claro, tu pregunta, yo creo que en la medida en la que podamos combatir la violencia, y eso creo que es una lucha colectiva del feminismo, después podremos correr otros riesgos en los que, no sé si será tan colectivo, o sea, yo creo que hay un punto de la sexualidad y del deseo que es un poco personal e intransferible. O dicho de otra manera, no sé si podemos hablar de un deseo femenino o cada una tiene que descubrir el suyo, y ahí hay un camino un poco más individual, ¿sabes? Claro, la opacidad del deseo yo creo que aterriza por una parte en una crítica al discurso de la transparencia, evidentemente, y de la transparencia del deseo. A esta cosa de, pongo alguna cita que me he encontrado por redes sociales, a esta cosa de, chicas, si vamos a ir al terreno del sexo, digamos todo claramente y explicitémoslo todo. Si queremos una cita, lo decimos. Si queremos un novio para los domingos, lo decimos. Si queremos una aventura pasajera, lo decimos. Es como, bueno, igual no tenemos ni idea. Igual, de hecho, estamos viendo a ver qué tal. Igual estamos explorando. Igual es una trampa que nos contemos a nosotras mismas que tenemos que saber ya todo de antemano para poder ir al terreno sexual. Entonces, se aterriza yo creo en algo así como decir, las mujeres tenemos que poder decir lo que no queremos, también podemos querer decir lo que sí queremos, pero tenemos que poder hablar cuando queramos, tenemos que poder romper el silencio. Para mí el me too es un poco esto, el aspecto más positivo del me too es, ante un silencio impuesto por la sociedad, rompamos el silencio. A mí lo que me parece es que lo que no puede ser es la obligación de hablar todo el rato. En este sentido, la obligación de decirlo todo, la obligación, por tanto, de saberlo todo, la obligación de explicitar todo lo que quieres que te ocurra de antemano. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos defendiendo el derecho de las mujeres a hablar o estamos obligando a las mujeres a hablar? Y aquí se juega toda una cuestión. Y entonces, creo que se aterriza, yendo un poco más a lo concreto, a que creo que el lema del no es no resguarda mucho más el deseo. Yo creo que la posibilidad de hablar y decir, no quiero esto, esto no lo quiero, pero al mismo tiempo, la no necesidad de hablar todo el rato. El lema del no es no, para mí, se explica muy bien cuando pensamos el sadomasoquismo, como un laboratorio de una cultura del consentimiento que nos permite pensar una cosa. El sadomasoquismo es muy importante como que decir que no siempre se pueda. Todo está predispuesto para eso. Una persona tiene que poder en cualquier momento o bien decir que no, o bien decir una palabra de seguridad. Y mientras no diga eso, igual está explorando porque no tiene ni idea de si le gusta o no le gusta, o quiere eso o no quiere eso. Entonces, explora. Yo creo que el deseo tiene que ver con la exploración, con el no saber, con el quizás, con el tal vez, con el ya veremos. Entonces, me parece que el lema del no es no, que de alguna manera dice, siempre podré decir que no a ciertas cosas, al mismo tiempo permite no tener que saber otras o no tener que decir de antemano si sí a otras y, por tanto, la exploración. A mí me parece que el lema del solo sí es sí muchas veces lo veo explicado, como esta cosa de todo lo que no sea un clarísimo sí es un clarísimo no. Y esta agotación exhaustiva, esta clarificación total del terreno sexual entre un clarísimo no o un clarísimo sí, como si todo el campo de la sexualidad fuera clarificado. El no es un clarísimo no. El sí es un clarísimo sí. El silencio es un clarísimo no. Todo es un no, un sí. Yo pienso, hemos perdido un territorio para el quizás o para el ya veremos o para el no sé. Entonces, se aterriza de esto. Se aterriza en que yo creo que es más empoderador y más emancipador el lema del no es no, porque permite a la voluntad de hablar, pero permite también la existencia de un no saber. Esto no quiere decir, siempre tengo que decirlo, que no me parezca que lo que la manada, el caso de Dani Alves o otros casos judiciales nos ponen sobre la mesa, es que lo que no se puede obviar o negar es que a veces está imposibilitado el no. O sea, a veces no podemos decir que no. A veces hay una situación de peligro. A veces hay una situación, bueno, no sé, creo que, no sé, el caso de perder el conocimiento, perder el sentido, estar bajo los efectos de una droga a determinados niveles, invalida el consentimiento. Y ahí hay que decir claramente, no, no, aquí esas reglas no valen, porque esas reglas están vulneradas. Vale, ahí el consentimiento está imposibilitado. Yo lo que digo es, una vez que el derecho resguarde, o sea, juzgue bien esos casos, no como ocurrió en la manada al principio, creo que el sexo y el terreno de la sexualidad debe ser pensado en ese territorio en el que no solo queremos decir que no o podemos decir que no, es que tenemos derecho a no tener que decir que sí. Yo reivindicaría esto como un derecho, porque se nos está vendiendo que decir que sí es más garantista para nosotros, que es más protectora para nosotros, que es más seguro para nosotras. Pero siempre que se le dice a un hombre que le tiene que preguntar un sí a una mujer o que tiene que pedirle un sí a una mujer, se le está pidiendo a la mujer que diga que sí a cosas. O sea, la carga se nos está poniendo, yo creo que en realidad a nosotras, porque para ellos es bastante fácil, se está diciendo pregunta y obtén un sí de una mujer. Y a nosotras se nos está diciendo, para ir al terreno sexual tienes que saber muy bien todas las cosas a las que vas a decir que sí. Y además se nos está diciendo que esa es la condición para nuestra protección. Y a mí me parece una trampa esto, ¿por qué yo tengo que saber totalmente todo lo que deseo para que se me proteja de la violencia? No, yo tengo que ser protegida de la violencia y al mismo tiempo tengo derecho a no saber muchas cosas en el terreno sexual. Y si no, yo creo que estamos cediendo una parte importante de la libertad sexual aquí. Sí, claro, muchas veces se dice el solo sí o sí pone a la mujer en una posición más deseante. Y yo pienso, hombre, el solo sí es... Vamos, creo que estamos trabajando desde la presuposición de que quien pregunta es un hombre y quien responde es una mujer. Así que decir que sí, ojo, porque es contestar a la pregunta de otro y a la demanda de otro. Y por cierto, contestar positivamente a lo que te demanda otro. Que por cierto, me parece que coincide bastante con lo que ha sido nuestro papel. Responder siempre a lo que un hombre quiere y además no defraudar sus expectativas. Así que acabo preguntándome, ¿pero no revela más libertad el no? ¿No revela más libertad la posibilidad de decir que no? Creo que la libertad sexual está inseparablemente unida a la posibilidad de decir que no y de defraudar lo que otro quiere. Y por otra parte, creo que está ligada a la mujer en la posición efectivamente deseante. Pero la posición deseante es la posición más bien de quien pregunta, o de quien explora, o de quien inicia la relación sexual. Bueno, yo, es que en general creo que, bueno, es verdad que el libro da pasos atrás, ¿no? Y la discusión la tengo más como con la filosofía, ¿no? Y en esto también quiero ser como muy cuidadosa porque, claro, yo no estoy discutiendo con una ley en particular y luego una ley es muchas cosas. Una ley es un texto muy largo, muy complejo y no quiero hacer un reduccionismo. Yo creo que en la ley del contexto español hay cosas muy buenas y cosas a reivindicar. No quiero que se entienda... Por eso quiero dejar claro que yo no hablo de la ley porque si tuviera que hablar de la ley tendría que hacer un ejercicio muy responsable de empezar a separar cosas y otras. Hablo con la filosofía con la que se ha explicado la ley y que creo que recorre la ley y sobre todo con los presupuestos filosóficos de esa filosofía. Y de esa filosofía que tiene que ver con la parte penal de la ley porque otras cuestiones de la ley como un acompañamiento como mucho más predispuesto a escuchar a las mujeres me parece una cosa a reivindicar. Y de hecho, ojalá hubiera sido ese el corazón y ojalá hubiéramos explicado más eso. Ahora, con la cuestión penal es con la que tengo que creo que sí que... Bueno, y de hecho comparto el lema con esa corriente digamos jurídica que se llama la doctrina del consentimiento positivo. La fusión de muchos delitos no me parece necesariamente que piense mejor el terreno del sexo. No me parece además que la cuestión fuera cómo se llamaban los delitos y me parece que ha distorsionado un poco la conversación decir que eso era lo que pedía el movimiento feminista. Yo creo que el movimiento feminista respondió sobre todo a un machismo muy evidente por parte de quienes juzgan y eso es lo que evidenció el primer caso de la manada y además creo, siento decir que el machismo de los jueces o de la sociedad no se resuelve con delitos penales se resuelve con educación y con combate cultural y con transformación de los sentidos comunes y yo no creo que el código penal consiga eso. Así que sigue pendiente el problema que llevó a la primera sentencia de la manada que es cómo hacemos que nuestra sociedad no conserve una cultura machista y sexista y cómo hacemos que determinados espacios de nuestra sociedad la judicatura no conserve esos prejuicios machistas. Otro tipo de abordaje, otro tipo de legislación, creo. Yo creo que la tentación digamos de una regulación muy exhaustiva y el sueño a mi juicio ingenuo de que eso resuelve los problemas sociales siempre ha estado ahí. es verdad que creo que suele ser una opción política mucho más mucho más demandada por la derecha y que la izquierda tiene que tener en esto una cierta posición crítica y forma parte yo creo que de los debates que tiene que tener la izquierda qué cosas le compete al Estado y a la ley y qué cosas le compete a la sociedad qué cosas siguen siendo un asunto de la sociedad. Cuando digo ahora a la ley me refiero sobre todo a la ley penal. Y entonces claro para mí como que la crítica antipunitiva es que creo que en un momento en el que pensamos que todos los males sociales o todos los daños o todos los dolores son inmediatamente delitos pensamos que si un problema social no tiene inmediatamente una traslación a una propuesta de delito no lo estamos abordando y yo creo que esto es un enfoque muy equivocado para la izquierda porque la izquierda siempre dijo esta cosa del código penal es la última ratio de hecho cuando entra el código penal es ya el fracaso de la política porque cuando vas a castigar es como bueno ya no me queda más remedio que castigar pero en realidad siempre revela que te ha fallado todo lo demás que no has podido prever que esto ocurra que no has podido transformar la sociedad entonces claro yo creo que en el terreno del sexo existe por un lado la violencia sexual a la que sí creo que el derecho penal ha de adentrar yo creo que ahí tiene pero tenemos que darnos cuenta de que puede haber malentendidos malestares cosas desagradables y dolores que forman parte de algo que puede ocurrir sin que sean delitos y al mismo tiempo que cuando decimos esto no es que estemos infravalorando la importancia de eso o sea no sé la traición de un amigo a veces pongo este ejemplo pero la traición de un amigo es algo que puede ser muy doloroso te puede hacer mucho más daño que algo que está tipificado penalmente nos parecería loco que la traición de un amigo la vas a denunciar me ha traicionado como amigo bueno esto no es un delito te dirían en una comisaría quiere decir eso que no es importante que no es grave que no que no hay algo ético ahí que no hay algo que la sociedad tenga que hablar es el tipo de cosas que forman parte de un debate sobre lo que está bien y lo que está mal y cuando pensamos que todo malestar se traduce inmediatamente en un delito la sociedad en realidad se vuelve mucho más sorda a los dolores no tiene los ojos más abiertos es más insensible a todo ese tipo de cosas que tienen que ser habladas y abordadas y pensadas y cuestionadas y muchas veces criticadas esto no se hace o esto sí se hace o esto hace nuestro mundo mejor pero que no son penales eso es que no entra dentro del ámbito penal mi pregunta es ¿estamos reservando algún espacio para que en el territorio del sexo ocurra esta conversación? porque yo creo que está siendo cerrada esta conversación la conversación ética sobre la sexualidad está siendo cerrada en la medida en la que está siendo todo anegado cubierto por la conversación penal sobre la sexualidad entonces que alguien te traicione cuando el sexo es un lugar donde te expones mucho que tu deseo no coincida con el del otro que sientas que ha abusado de su autoridad un montón de cosas pueden ocurrir aquí que son rechazables y que no son delitos y tenemos que recuperar ese lugar creo que esto es también lo que quiero hacer cuando distingo el deseo del consentimiento en la medida en la que como me parece que se puede consentir a cosas que no se desean o me parece que se puede consentir a cosas que en principio se desean y después te das cuenta de que no porque tu deseo no es cristalino igual te creías que lo deseabas y en el transcurso de la relación sexual pues resulta que lo que pensabas que te iba a agradar muchísimo es más bien desagradable pero tú consentiste a ello ¿ese es un delito? yo creo que no ¿quiere decir que es todo agradabilísimo? como se suele decir en plan no es que siempre que consientes es todo maravilloso no es que no es verdad es que consentir no te libra de que pueda ser desagradable o tremendamente anodino y aburrido por cierto no te libra de los malestares el consentimiento entonces no nos hagamos trampa pero eso quiere decir entonces que una vez hayamos consentido puede haber cosas desagradables y por cierto si no abrimos esta conversación más allá de lo penal lo que estamos produciendo es que una mujer que ha consentido algo que luego sea indeseado o desagradable sienta que algo ha hecho mal porque si el discurso feminista dice no no siempre que consientes has de desear y siempre que deseas has de consentir que pasa cuando eso se bifurca que podemos pensar no debo haber hecho algo mal yo porque que me pasa aquí pero igual no has hecho algo mal tú a lo mejor es que eso nos puede ocurrir a todos y a lo mejor también quiere decir que te has acostado con un pedazo de imbécil al que hay que decir que eres un gilipollas aunque no sea un delincuente tenemos que abrir esa conversación profundamente profundamente y creo que es una de las cosas más invisibles en nuestra sociedad y me da igual que sean muy pocas como si fuera una el argumento de son muy pocas me da igual es tan profundamente anómalo democráticamente es tan profundamente anómalo no te digo que ellas decidan en exclusiva lo que ha de pensarse sobre el trabajo sexual porque yo no tengo una posición en esto identitaria en el sentido yo creo que los hombres pueden tener no sé una opinión muy válida en temas de feminismo las mujeres pueden tener una opinión muy válida en temas de masculinidad yo creo que tú puedes decir lo que te ha parecido el nazismo aunque no lo hayas vivido y creo que puedes tener una posición sobre el trabajo sexual aunque no seas trabajada la sexual dicho esto lo que me parece una anomalidad democrática es esta especie de veto participado colectivamente por nuestra sociedad por la cual su voz no aparece no es que ellas no sean las únicas que puedan hablar que esto sería como lo que en términos de nuestros tiempos se defiende con otras cuestiones no es eso es que hay una propuesta legislativa el gobierno anterior ya la tuvo y como tú dices se va a recuperar en esta y ellas no aparecen en los programas de televisión en los debates de la radio y me parece que la pregunta debería ser qué extraño ¿en otro campo ocurre esto? ¿en otro aspecto ocurre que legislando sobre el campo los principales afectados sobre una legislación no serían invitados a ningún programa de radio ni de televisión? ¿o solo los trabajadores del campo que han dejado de ser trabajadores del campo y tienen una posición de rechazo a ese lugar porque se invita a las trabajadoras sexuales que dejaron la prostitución y hablan más bien como prostitutas como que ya no se identifican con ese lugar me parece súper bien que estén pero me parece una anomalía democrática de hecho creo que una de las preguntas interesantes es ¿qué tipo de anomalías democráticas hay en el terreno de las mujeres y el sexo? porque a mí me parece que la invalidación jurídica del consentimiento es una ruptura de los principios liberales de nuestras democracias o sea en principio hemos decidido que un mayor de edad a no ser que esté sometido a una coacción por parte de otro es alguien que sabe qué hace con su vida en plan hombre si tú estabas coaccionado por tu padre y te casaste bajo amenaza pues a lo mejor esa boda debe ser invalidada pero en principio si no hay coacción y amenaza un sujeto debe poder decidir en el terreno de la prostitución se nos permite decir que el consentimiento y por cierto lo dicen quienes dicen que están poniendo el consentimiento en el centro que esto es una cosa que es espectacularmente paradójica o sea perplejo nos deberíamos quedar con esta cosa entonces se dice todo el rato pasamos poniendo el consentimiento en el centro y al mismo tiempo se está autorizando a la ley y al poder del estado a invalidar el consentimiento de determinadas personas qué curioso que sean mujeres me pregunto en qué otro ámbito esto ocurre con hombres la invalidación jurídica de la voluntad de una persona con respecto y qué curioso que sea en el terreno del sexo el sexo es ese lugar como especialmente sagrado donde se permite decir tú no sabes lo que quieres y por tanto te vamos a invalidar y yo creo que sí que democráticamente es una un contrasentido con respecto a lo que decimos que son nuestros principios ¿no? entonces pero hasta tal punto es un contrasentido que es que somos capaces como sociedad de tener durante tres años un discurso de todos estamos a favor del consentimiento el consentimiento es el único criterio y al mismo tiempo estar haciendo propuestas legislativas donde estás diciendo que vas a establecer delitos sexuales contra el consentimiento de la persona en cuestión o sea es una contradicción profundísima esta yo creo que yo creo que la izquierda no puede tener ningún proyecto políticamente valioso y emancipador sin que busque la libertad y además combata la idea de libertad que tiene la derecha ¿no? donde parece que soy más libre cuanto menos me relacione con otro o que soy más libre yo cuanto menos libre sea otro y un montón de ideas de libertad que creo que hay que impugnar ¿no? creo que la izquierda tiene que ir a la conquista de una libertad de una idea de libertad profunda ¿no? entonces para pensarla bien yo creo que lo primero es ser críticos o sea la libertad es una cosa muy difícil y tiene muchos obstáculos y siempre es relativa en el sentido bueno por eso hay quien reivindica mucho el término de agencia frente al de libertad como si fuera un poco más comedido ¿no? como si fuera un poco más limitado como si nos viniera a decir bueno agencia quiere decir que dentro de un contexto con muchas limitaciones tú siempre tienes un poco un margen un margen de actuación un margen de agencia ¿no? puedes moverte ahí decides ciertas cosas evidentemente en unas condiciones ¿no? toda idealización de la libertad o toda asunción de que la libertad ya está conquistada ya está dada ya está ganada nos llevaría a un liberalismo por el cual bueno pues ya somos todos libres ¿qué problema hay aquí? yo creo que la izquierda tiene que decir no queremos ser libres queremos ser libres y en un mundo patriarcal la libertad sexual de las mujeres está súper limitada por un montón de cuestiones entre otras porque evidentemente el patriarcado construye nuestros lugares de identificación nuestros deberes por ejemplo el deber de no defraudar de no decepcionar al otro de estar siempre disponible para el deseo masculino que por lo visto según se cuenta es el que está permanentemente imperando ¿no? es el que es tan tan impaciente es el que es tan potente creo que esto es falso pero pero supuestamente ¿no? los deseos los hombres desean mucho y las mujeres tienen que ser receptivas a esos deseos y supuestamente pues y supuestamente un montón de cosas ¿no? entonces hay un montón de limitaciones y por supuesto nuestro deseo está también configurado es decir en un mundo que nos ha educado de una manera y de otra claro que ese mundo y sus imaginarios y sus normas configuran ¿no? pero yo creo que es muy importante decir que nunca configuran del todo o sea que no anulan al sujeto porque fíjate a qué punto llegaríamos entonces ¿qué sería? darle al sujeto la libertad o sea quiero decir si tú si tú consideras que el poder nos ha nos ha esto lo he contado un poco en Leonas y Zorras ¿no? si tú consideras que el poder tiene una especie de capacidad total de producción del individuo el individuo no tiene tampoco conflicto ninguno ni malestar ninguno o sea eres como una máquina producida por un poder y luego eres una máquina en realidad yo creo que si el individuo o el sujeto tiene conflictos es porque no ha quedado totalmente configurado y por tanto unas cosas chocan con otros un deseo mío no es satisfacible una cosa que querría hacer está limitada por unas exigencias aunque yo las haya incorporado y eso genera malestares en el interior del individuo y por tanto voluntad de hacer correr ciertos límites de derrumbar ciertas fronteras por mucho que efectivamente muchas de esas fronteras las hayamos asumido o sea entonces yo creo que que en ese sentido el deseo es una cosa que que es muy difícil como decir algo así como está plenamente configurado por el enemigo entonces me pongo a hacer guerra contra mi deseo porque aparte fíjate que esa posición diría bueno yo creo que algunos feminismos pueden emprender esta vía de mi deseo ha sido configurado por el enemigo y por el poder y por el patriarcado así que voy a decidir cual quiero que sea es una posición muy curiosa porque por un lado le da al poder el poder total en plan me ha configurado plenamente como si te hubiera colonizado y yo creo que eso no hay que pensarlo pero por otro lado le hace impotente totalmente en plan pero ahora voy a decidir tener yo los míos como si de pronto todo ese poder soberano absoluto que te ha invadido de pronto pudiera ser totalmente puesto al margen porque tú vas a crear tu deseo yo creo que nuestros deseos siempre tendrán algo que ver con el poder y siempre no del todo y por eso creo que es mala idea como que el trabajo político sea culpabilizarnos por nuestros deseos yo creo que el trabajo político tenemos que hacerlo en el mundo tenemos que intentar que la pornografía no la hagan solo los hombres que la pornografía no sea siempre esa cosa que habla solo con esos lenguajes solo con esos lugares creo que hay que dar voz a las mujeres y a otras personas y sujetos para poner en marcha otros relatos creo que si una cosa es machista y misógena tiene que poder existir lugares donde se impugne se critique creo que tiene que haber acceso a la propiedad creo que tiene que haber una redistribución de la riqueza que evidentemente influye en todas estas cosas también en quien produce que discursos pero yo al sujeto y su deseo le dejaría bastante tranquilo porque además creo que lo último que debería pasar a las mujeres es que se sientan culpables de después cuáles son sus fantasías o sus modos de deseo y que haya una permanente autovigilancia policial con respecto a nosotras mismas y al final miedo a nuestro propio deseo y imposición de tenemos que desear correctamente y desear correctamente sería desear de este modo y por lo visto habría modos más feministas de desear entrar en ese territorio creo que no amplía nuestra libertad sexual amplía nuestra culpa y creo que la culpa es lo que el patriarcado nos ha regalado de lo que hay que liberarse es que en general considero que ningún feminismo nos liberará a las mujeres sin abordar la parte de ellos en todos los aspectos en el sexual también entonces cuando el género es una relación lo masculino y lo femenino lo femenino no va a romper sus moldes y sus fronteras si lo masculino no lo rompe también por eso me parece como súper absurdo esta especie de división del trabajo político como las mujeres y el feminismo se ocupan de asuntos de mujeres las mujeres y el feminismo se ocupan también de una masculinidad no solo agresiva y violenta contra nosotras sino limitante para ellos es muy interesante qué discursos de la masculinidad esta pregunta en el territorio del sexo porque a veces la hablábamos cuando hablamos de masculinidades qué discursos sexuales vuelven a restaurar una masculinidad una sexualidad masculina que es una cárcel y que muchas veces es falsa y antes hablábamos del tema de la potencia yo creo que esta idea de que el hombre es un ser deseoso deseante con un deseo desbordante imparable irrefrenable y como natural como si desbordara una testosterona como incontenible es parte del mito o sea es parte del discurso patriarcal es parte del deber del hombre no tanto de la realidad del hombre me parecería que algo muy feminista sería mostrar que hay hombres a los que no les apetece tener relaciones sexuales con su novia y a su novia mucho más que a ellos y esto no se representa es que parece que no existe y sin embargo es una realidad porque es parte digamos de la construcción imaginaria esta cosa de el hombre tiene que ser el sujeto deseante y la mujer el sujeto pasivo y además si desea mucho no da un poco igual aquí cuando rompamos nosotras con esto y digamos nosotras tenemos que ser sujetos deseantes no lo vamos a hacer sin reivindicar también el derecho de los hombres a ser menos potentes en términos sexuales o sea ¿por qué tantos hombres toman Viagra? o sea ¿de verdad es porque les desborda la potencia o más bien porque deben cumplir con un mandato social y muchas veces contra sus propios deseos su propio deseo entonces es como es un asunto feminista porque los hombres tienen que tomar Viagra y ser siempre una especie de sujeto imparable en lo sexual y hace falta no sé parece una tontería pero poner a veces a un no sé contar en nuestras series feministas o nuestros relatos tal que es una posibilidad y creo que bastante cotidiana que una chica diga tengo ganas y su chico diga pues yo no tengo ganas y esto representarlo abre más opciones posibles es que parece que el chico no puede ser ese chico y tiene que poder ser ese chico para que nosotros también podamos ser otra chica entonces yo creo que esta es la manera además por como empezabas la pregunta como de impugnar a la extrema derecha porque yo creo que lo que tenemos que decir frente al discurso de la extrema derecha es que la masculinidad que construye la extrema derecha es falsa o sea es la obligación de los hombres de ser cierta cosa ¿sabes? y entonces creo que hay que poner sobre la mesa como el fracaso con respecto a ese ideal o sea el tipo que que se siente fracasado hoy en día se siente fracasado con respecto a un deber ser masculino que la derecha está imponiendo o que el patriarcado está imponiendo y es eso lo que genera el malestar cuando no sé cuando el tipo al que le han dicho que tiene que ser el único sustentador porque un hombre de verdad es el que gana más que su mujer y gana dinero y le procura a sus hijos toda la seguridad y la tal y se lo curra mucho y currando mucho y sudando mucho consigue ser un hombre de éxito o sea todo ese relato meritocrático es falso y es la quiebra de ese relato falso lo que genera malestar incluso diría que frustración incluso rabia masculina que encima después va contra nosotras entonces creo que hay que impugnar en plan como las falsedades de esa masculinidad que sigue construyéndose como el ideal el ideal masculino ¿sabes? y Vox sigue vendiendo eso entonces en el terreno sexual tenemos que quebrar también ese falso relato porque ese falso relato es también una imposición pues muy bien muchas gracias muy interesante ¿sabes?